qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este martes 9 de febrero bien pues sigue el tiempo estable en la mayor parte del territorio nacional por el bloqueo que ejercen los sistemas de alta presión estacionados en el sur y sureste de la república estos evitan la entrada de frentes fríos al interior del país solamente se acercan a la zona fronteriza tal lucha entre sistemas atmosféricos puede finalizar de dos formas que un frente frío fuerte entre o que los sistemas de alta presión se debiliten o se disipen según los modelos matemáticos de previsión del tiempo desde mañana se debilita la alta y el jueves desaparece permitiendo la entrada para el viernes de un frente frío relevante así es que no se separe de su abrigo porque lo va a necesitar el próximo fin de semana mientras tanto cielos despejados con tardes ventosas son las condiciones que prevalecen en todos los estados fronterizos del norte también cielos claros pero ambiente más caluroso y vientos moderados es el tiempo que impera en los estados del pacífico sur sureste y península de yucatán mérida hoy llegará a los 35 grados en la región de bahía de bandera se mantienen los amaneceres agradablemente frescos y los mediodías algo cálidos dominarán las condiciones soleadas obviamente sin lluvia la mínima ocurrida en este amanecer fue de 15.4 grados la máxima rondará hoy los 27 acá en la zona metropolitana de guadalajara también habrá condiciones soleadas la máxima rondará los 28 y 29 la mínima 8 grados en la periferia 12 grados en la zona centro de momento eso es todo informó víctor cornejo estamos al pendiente